Jesús dijo a los judíos yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo los judíos discutían entre sí diciendo como este hombre puede darnos a comer su carne Jesús les respondió les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él así como yo que he sido enviado por el padre que tiene vida vivo por el padre de la misma manera el que me come vivirá por mí este es el pan bajado del cielo no como el que comieron sus padres y murieron el que coma de este pan vivirá eternamente palabra del señor gloria a ti señor jesús en este domingo estamos celebrando entonces la fiesta la solemnidad de corpus christi el cuerpo de cristo y es en este domingo donde una vez más renovamos nuestra fe en la presencia real de jesús en la eucaristía creemos que jesús está verdaderamente realmente presente en la eucaristía cuerpo alma y divinidad y así lo dijo el propio jesús lo escuchamos en este evangelio de juan y también lo escuchamos vamos a recordar y hacer alusión a los relatos de la última cena que todos conocemos muy bien jesús como sabemos tomó el pan como vamos a hacer ahora a continuación y dijo esto es mi cuerpo jesús no dijo esto se parece o va a representar o esto va a simbolizar mi cuerpo sino que jesús dijo esto es mi cuerpo y después dijo hagan esto en memoria mía y con la misma claridad en este evangelio de juan jesús habla así el pan que yo haré es mi carne jesús lo dijo con unas palabras con un realismo tremendo y nos damos cuenta porque sus oyentes los que lo escuchaban dice los judíos discutían entre sí cómo este hombre puede darnos a comer su carne o sea ellos entendían que jesús estaba hablando de carne en serio y cómo es que jesús nos puede dar a comer su carne en el sacramento de la eucaristía jesús lo hizo así en la forma del pan en los accidentes se diría o sean bajo el color bajo el sabor bajo toda la forma del pan y del vino creemos profesamos que es el cuerpo y la sangre de jesús y que eso nos alimenta como dice el evangelio el pan que yo daré es mi carne para la vida el cuerpo y la sangre de cristo nos alimentan para la vida verdadera y es lo que celebramos dios en jesús se hizo alimento para alimentarnos siempre vamos entonces en este nuevo domingo a renovar y profesar una vez más nuestra fe la presencia real y verdadera de jesús en la eucaristía y también a dejarnos alimentar por él con esta vida verdadera que así sea